Caballas ha denunciado que Ceuta sigue exhibiendo en el monolito del llano amarillo una serie de símbolos franquistas, algo que han recordado los localistas, contraviene la legislación vigente y supone una vergonzante exaltación de la dictadura franquista. Caballas ha explicado además que en 2010 el gobierno de la ciudad asumió el compromiso de desproveer al monolito de todo vestigio de simbología franquista y esto no ha sucedido de modo que su conservación supone una ofensa para todos los demócratas. La coalición ha afirmado que no se pueden alegar problemas de tipo económico para resolver esta situación y que en cualquier caso podrían usarse los fondos que actualmente se destinan a la Fundación 2015, una institución que para Caballas conmemora una masacre. Los localistas han asegurado que la Ceuta del siglo XXI no puede tener vocación de reliquia ni servir para regocijo de nostálgicos y fascistas anacrónicos. Para Caballas la decencia democrática exige la retirada inmediata y sin excusas de los símbolos franquistas que aún abochornan a la ciudadanía. Gracias. Gracias.